Voy a darles una idea breve sobre la planta del papiru. Es una planta acuática y tropical y crece en el sector de Pálanos. Esa planta era sagrada antiguamente por dos razones básicas. Lo primero es que esa flor aquí tiene la misma forma de los rayos del sol, que simbolizaba al dios del sol Amun-Ra. Y su tallo aquí... Su tallo aquí tiene una forma triangular, piramidal, que simbolizaba el pirámide, que era el símbolo de la eternidad. ¿Vale? Pues para hacernos nuestro papel tenemos que cortar un pedazo del tallo según el tamaño y lo que queremos. Ahora vamos a ver sobre este verde. Ahora cortamos esta corteza verde, así. Pero notamos que es fuerte y ya no es fácil romperlo. Por eso se usaban antiguamente para hacer sus sandalias, parcos, cestas, cosas así. Pero eso es otro cantar, no es nuestro tema ahora. La parte más importante es la parte interior. Lo cortamos a unas láminas, así. Pero notamos que ella es frágil y no es flexible y es fácil de romperlo. Es que tiene muchas cantidades de agua y el azúcar. Y para hacernos nuestro papel es lógico que quedarnos antes al agua y el azúcar. Y para quitarnos al agua usamos ese rodillo. Pero antiguamente usaban un martillo. Ya sabes que el martillo hace mucho ruido. Eso es fácil y rápido. Ahora notamos que es flexible. Pero ya tiene azúcar y tenemos que eliminarnos del azúcar. Por eso vamos a ponerlo en el agua por 7 días. Una semana. Una semana para obtenernos un papel blanco como eso. Pero si lo queremos un papel oscuro como eso, lo dejamos dos semanas o tres semanas. Pues después de una semana, obtenemos una lámina como esa. Notamos que más o menos su color se cambia al marrón. Y después de dos semanas será completamente marrón. Pero tenemos que secarlo antes. Osamos el rodillo otra vez. Y después usamos dos partes de alfombras y algodón como esos. Y ponemos esas láminas en dos líneas. Así, así. Verticales y horizontales líneas. Así. Pero se nota que se ya son propuestos. Para que se peque. Claro que hasta el final. Y después la ponemos debajo una prensa como esa por 7 días. Así. ¡Hasta. Y ya está. Então, se que está pasando la prensa como esa por 7 días. ¡Hasta. ¡Cifra! 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 Pero antiguamente no había una prensa como esa, pues antiguamente se usaban dos calizas, dos reclas grandes, ¿vale? Ahora vamos a ver una cosa después de una semana que obtenemos. Después de una semana se ve así, pero con mucha fuerza y no vamos a notarlo, ¿vale? Pues después de siete días en agua normal, sin química, sin nada, y otros siete días debajo de esa prensa, obtenemos un papel como ese. Como ese papel, ¿vale? Así se nota que las líneas verticales horizontales cuando se ve con mucha fuerza así. Ahora notamos que es fuerte, ya no es fácil de romperlo. O sea, eso es auténtico, es diferente de lo que vemos en la calle. Porque lo que vemos en la calle está fabricado de las hojas de plátanos. Y lo que está fabricado de las hojas de plátanos está falso y no dura mucho tiempo. Pero eso es auténtico. Pero hay una pregunta muy importante ahora. ¿Cómo sabemos que eso es auténtico? Mira, cuando la ponemos contra la luz notamos las líneas verticales y horizontales, ¿vale? Y cuando lo rollamos así, no se rompe. Y cuando lo ponemos en el agua así, no se absorbe el agua. Por eso no se separa. Y por cierto, esos papeles aceptan todos los tipos de los colores. Acuarela, tinta, carpón, todo. Aunque en la máquina de escribir también. Y después enviamos todos esos papeles a unos expertos que nos pintan todos esos cuadros a manos. Y en nuestra civilización hay unos cuadros muy importantes. El primer cuadro es el juicio final. Lo que está atrás de mí ahora. Ese. Y pues, los ejércitos antiguos creen que hay una vida después de la muerte. Por eso el ser humano tiene que hacer todas las cosas buenas en su vida para entrarse al paraíso. El juicio final se conoce de tres partes. Entonces, aquí la primera parte, aquí la segunda parte y aquí la tercera parte. Aquí en la primera parte notamos que el defunto está rodeado delante de 14 gobernadores de Egipto. Y representan al mismo tiempo los dioses del juicio final. Y él presenta a ellos unas ofrendas. Como en nuestros días ahora lo llamamos como sobornos. Para hacer pelotas. Pero antiguamente era hábitat. Cada uno tiene que hacerlo. Y presentarlo a los reyes y las reyes. Y a las reinas también. Para aceptarlos y para entrar al paraíso. Y claro que va a decir que soy un hombre bueno. No maté, no robé, etc. Pero ya siete de ellos los que llevan la hebra de la vida le creyeron. Pero los otros no. Pues es empate. Siete a siete. Por eso le envían a Anubis el dios de momificación. A que Anubis se coge su corazón y la pone en la balanza de la justicia. Pues hay dos casos aquí. Si su corazón se pesa más. Eso significa que es el mismo demonio. Y hacía muchas cosas malas en su vida. Por eso el dios del castigo va a comer su corazón como un castigo. Después el para el infierno. Pero como notamos aquí la broma se pesa más. Eso significa que es un hombre bueno. Por eso el dios de la escritura escribe el resultado de esa balanza en jeroglífico. Y la envía al paraíso a través del ojo de oros. Y después ese hombre va a pasar con compañía de oros al dios de protección al paraíso. Y aquí en el paraíso notamos Uyiris el dios del paraíso. Y su esposa Isis la diosa de la magia del amor. Y su hermana Niftis la diosa de la belleza. Y por cierto los tres son hermanos. Es que antiguamente el hermano podía casarse con su hermana. Pero ahora claro que no. Y después ese hombre va a coger la vida de la vida. Y va a entrar al paraíso. Y va a vivir para siempre. Y por cierto lo que quiero decir aquí el juicio final refleja el pensamiento del egipcio desde hace más de 5.000 años. Y que sabía que hay un dios y sabía que hay un paraíso y sabía que hay un cielo. El segundo cuadro que es más importante aquí es el calendario. Por cierto el calendario del egipcio era el primer calendario en toda la historia. Se conoce que cuatro dobles de oro es el dios de protección que representa los puntos cardinales. Y cuatro mujeres que representan las estaciones del año. Y todos se cuentan doce que representan los meses del año. Y todos tienen veinticuatro brazos que representan la hora del día. Y en el dentro aquí todos los signos del zodíaco. El tercer cuadro que es más importante aquí es la carta del matrimonio. Y por cierto eso es el primer cuento de amor en toda la historia. Aquí notamos que Tutankamun con su esposa Ángeles. Ella presenta a él dos géneros de las flores. El loto y el papirú. Antiguamente el loto era el símbolo del amor. El papirú era el símbolo de la eternidad. Pues podemos imaginar de esa postura que ella le quiere decir que ojalá la eternidad de nuestro amor. Y él cuando le toca él dice eso es lo que quiero también. Y por último aquí hay el cartucho. El cartucho significa la eternidad de la vida y la larga vida. Y está sagrado. Y era sagrado antiguamente. Es que el rey y la reina pueden escribir esos nombres aquí. Pero ya el pueblo como podía hacerlo. Pero claro que el pueblo como puede hacer todas esas cosas ahora. Ellos imaginaban que esa parte representa el cielo y esa parte representa la tierra. Y cuando escriben el nombre aquí estás haciendo la unidad entre el cielo y la tierra. Pues estás haciendo la eternidad y la larga vida.